Un amor eterno Gracias Enrique Bueno, un conocido animador de la TV En la televisión hispana Coquetea con abrir un OnlyFans Y vengo con todos los detalles También Kim Kardashian Está soltera Again De nuevo Y los medios internacionales Me culpan a mí La Chusma Lady Además Hay una mujer que renuncia a su herencia Porque no quiere ser rica Ay, Dios mío Y también le dispara a una empleada Hay una persona que le disparó Con un arma de fuego Le disparó Porque las papas estaban frías Te traigo los detalles a continuación Aquí en Chusma News Good morning everybody Adelante Enrique Gracias Chusma Lady Oye, me recuerda que Quedan semanas todavía del verano Y tú te puedes ganar mil dólares cada semana Me he unido con mis amigos Seagram's Escape Y estamos regalando mil dólares cada semana All summer long Todo el verano Nos hemos asociado con Seagram's Escape Para regalar mil dólares en efectivo Cash cada semana durante todo el verano Para que tú puedas crear tu propio escape This summer Aprovecha Todavía tienes tiempo Visita EnriqueSantos.com No tienes que pagar absolutamente nada Gratis Ahí tienes todos los detalles EnriqueSantos.com Disfruta un paquete de variedad Seagram's Escape Con sus sabores dulces, deliciosos, refrescantes Y listos para disfrutar directamente desde la botella o la lata también Aprovecha su bebida más vendida You're making me happy Hecha con fresa, guayaba, limón y con sabores de sandía Good morning Hola mi gente Soy Bad Bunny Baby Con Enrique Santos Música Y entretenimiento FAMU's Mary está aquí para que aprendas Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos en nuestra comunidad Y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis Conoce los datos e infórmate Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts del forum de radio Y visita mary.famu.edu Para explorar recursos gratis mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla Como hay mucho que decir de los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial de 15 segundos a 1 de 30 Y duplicamos los anunciantes para hablar sobre tu oportunidad de duplicar tus ganancias O ganar con Bonus Play Y duplicamos la música para celebrar los premios mayores de hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad para recordarte que hay 104 premios mayores Experimenta el efecto Doubler con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lottería de la Florida Debe tener 18 años o más para jugar Juego Responsablemente Monopoly es una marca registrada de Hasbro My heart was racing just making spaghetti I could have waited to tell my doctor But I didn't wait I was short of breath just reading a book I could have delayed telling my doctor But I didn't wait They told their doctors and found out they have atrial fibrillation A condition which makes it about 5 times more likely to have a stroke If you have one or more of these symptoms Irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer Como hay mucho que decir de los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial de 15 segundos a 1 de 30 Y duplicamos los anunciantes para hablar sobre tu oportunidad de duplicar tus ganancias o ganar con Bonus Play Y duplicamos la música para celebrar los premios mayores de hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad para recordarte que hay 104 premios mayores Experimente el efecto Doubler con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lottería de la Florida Debe tener 18 años o más para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca registrada de Hasbro Expect to lose an average 1 to 2 pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight and get healthy Take a second And imagine yourself 20, 30 or even 50 pounds lighter And what it could mean to your health and happiness Now is the time to get healthy with Nutrisystem A proven plan designed by dietitians Backed by science And super easy to follow You'll get your breakfasts, lunches, dinners and snacks Fully prepared and delivered to your door Now featuring new premium meal options With up to 30 grams of protein They're big and filling and taste delicious Sesame beef and broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare and ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer will not last long Just head over to Nutrisystem.com slash now And receive over $300 in savings Everything you need to change your life and get healthy Imagine that My heart was racing just making spaghetti I could have waited to tell my doctor But I didn't wait I was short of breath just reading a book I could have delayed telling my doctor But I didn't wait They told their doctors and found out they have atrial fibrillation A condition which makes it about 5 times more likely to have a stroke If you have one or more of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer Famuse Mary está aquí para que aprendas Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos en nuestra comunidad Y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis Conoce los datos e infórmate Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts del forum de radio Y visita mary.famu.edu Para explorar recursos gratis mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla My heart was racing just making spaghetti I could have waited to tell my doctor But I didn't wait I was short of breath just reading a book I could have delayed telling my doctor But I didn't wait They told their doctors and found out they have atrial fibrillation A condition which makes it about five times more likely to have a stroke If you have one or more of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer Vende tu auto por efectivo hoy Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una cotización gratuita y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil recibir su pago ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos para pagarle el máximo hoy FamU's Mary está aquí para que aprendas Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos en nuestra comunidad Y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis Conoce los datos e infórmate Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts del forum de radio Y visita mary.famu.edu Para explorar recursos gratis mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla My heart was racing just making spaghetti I could have waited to tell my doctor But I didn't wait I was short of breath just reading a book I could have delayed telling my doctor But I didn't wait They told their doctors and found out they have atrial fibrillation A condition which makes it about five times more likely to have a stroke If you have one or more of these symptoms Irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer Vende tu auto por efectivo hoy Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una cotización gratuita y sin obligación LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago Tu vehículo ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos para pagarle el máximo hoy Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón Tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos Y no pretendemos hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio Y que obtenga el dinero que se merece Por las lesiones que sufrió en un accidente Empezando con la investigación inicial El monitoreo de su tratamiento médico La negociación de sus cuentas médicas Y la pelea con las compañías de seguro Hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo y marque los nueve 561-999-9999 Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach My heart was racing just making spaghetti I could have waited to tell my doctor But I didn't wait I was short of breath just reading a book I could have delayed telling my doctor But I didn't wait They told their doctors and found out they have atrial fibrillation A condition which makes it about five times more likely to have a stroke If you have one or more of these symptoms Irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer If you're driven by data and ready to see real career results Join the FIU Data Science Bootcamp powered by Metis In just 24 weeks, you'll gain specialized skills in topics like Python and math fundamentals Linear regression and much more And thanks to expert instruction and world-class career support You'll build an impressive portfolio of work that sets you up for success after graduation Learn more at bootcamps.fiu.edu La venta de Black Friday ahora de Mattress Firm Tiene ofertas de verano que no puedes perderte Ahorra hasta 600 dólares y obtén una base ajustable gratis con compra elegible de Sealy O compra Tempur-Pedic en stock para entrega inmediata Y obtén un regalo instantáneo de 300 dólares Válido en accesorios para dormir Con nuestra garantía de Me Encanta Mi Colchón Obtén el precio más bajo y prueba de sueño de 120 noches Solo en Mattress Firm Se aplican restricciones para más detalles Consulta en la tienda o en MattressFirm.com Como hay mucho que decir de los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial de 15 segundos a 1 de 30 Y duplicamos los anunciantes para hablar sobre tu oportunidad de duplicar tus ganancias o ganar con Bonus Play Y duplicamos la música para celebrar los premios mayores de hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad para recordarte que hay 104 premios mayores Experimente el efecto Doubler con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lotería de la Florida Debe tener 18 años o más para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca registrada de Hasbro No, no, no No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94-9 Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí, Alexiana El abogado que tú necesitas Miami, llámame a mí Tu 94-9, número uno para Hedge de hoy Feliz lunes Bueno, vamos a conectar con Fernando Girón de Telemundo 51 ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Enrique, buenos días Una semana más en la tierra Estamos felices por eso Bendecido definitivamente Todos los ojos, obviamente, del sur de la Florida pendiente a lo que está pasando Comencemos con Cuba, Matanzas Con esta emergencia en la zona industrial de Matanzas Donde el régimen negó Esta misma madrugada Que hubiera estallado el tercer tanque De almacenamiento De que estuvimos ahí Pero se está quemando eso Parece una cosa loca Que se está viendo en las redes sociales Enrique, una noticia Ha acaparado todo el fin de semana Inicialmente se dijo que cerca de la medianoche El fuego del segundo tanque Había alcanzado el otro depósito Debido a un cambio en la dirección del viento Bueno, esto de momento, hay que decir Ha sido desmentido Y a esta hora Tampoco son buenas las noticias Sobre los bomberos que combaten las llamas Porque como sabes Se confirmó que uno de ellos murió En las maniobras Y 16 están desaparecidos Este lunes tenemos todo Sobre el desastre allá en Cuba Lamentable Bien, lamentable Y bueno, finalmente Ayer se juramentó Gustavo Petro La tarde de ayer Como nuevo presidente de Colombia Mucha expectativa al respecto No solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en Estados Unidos Porque ya sabes que Bueno, este es el primer presidente de izquierda Y es guerrillero en llegar al poder allá en Colombia El nuevo jefe de Estado Recibió la banda presidencial Precisamente allí en una ceremonia Que tuvo lugar en la emblemática Plaza Bolívar de Bogotá Y esta mañana les tenemos los puntos más resaltantes Del discurso presidencial Que por cierto Pidió que estuviera presente La espada de Simón Bolívar Allí en la ceremonia Algo que fue escandaloso Y también pidió de que cuando él salga de la presidencia Que otros presidentes y presidentas Como dijo él También hagan lo mismo Que tengan la espada Ahí Ahora hay que ver si va a ser Una izquierda moderada O si va Él gobernar Tú sabes De una manera Extrema Fernando Y el precio de los medicamentos Y la inversión de energías renovables Integran este nuevo paquete multimillonario Aprobado ayer por el Senado de los Estados Unidos Mira Enrique La votación fue de 51 a 50 Bien cerrado Y el voto de desempate Lo tuvo la vicepresidenta Kamala Harris Esta iniciativa Contempla inversiones De más de 600 mil millones de dólares Para reducir el déficit Bajar los costos de las medicinas Y los programas de lucha Contra la crisis climática En la próxima década De hecho el proyecto Fíjate Trae millones de dólares Para la producción de energía renovable Y para facilitar el acceso A vehículos eléctricos Y en acceso total Kevin Hart Y Dwayne Johnson Ya tú sabes De Rock Nos van a hablar Bueno Cómo fue trabajar De nuevo juntos En esta nueva película DC League of Super Feds No se lo pierda 11 y 30 Acceso total Y nuestro noticiero A las 12 Al mediodía Gracias Fernando Somos tu 94 9 Número 1 Para Hits de hoy A las 7 con 40 minutos Te voy a regalar tus boletos Para ver a Bad Bunny En concierto Llega el próximo viernes Y sábado Al Hard Rock Stadium Y yo te voy a regalar tus boletos Para ver a Bad Bunny Toda esta semana A las 7 con 40 minutos Solo aquí en el show Enrique Santos Por tu 94 9 Enrique Quédate en donde está La música y el entretenimiento Hey te habla Carol G Y estoy con el número 1 Enrique Santos FAMU's Mary Está aquí para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos De líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír Nuestro forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar Recursos gratis Mary.famu.edu Mary Educa, aprende, habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De 15 segundos A 1 de 30 Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre Tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con bonus play Y duplicamos la música Para celebrar Los premios mayores De hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte Que hay 104 premios mayores Experimente el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lotería de la Florida Debe tener 18 años o más Para jugar Juego responsablemente Monopoly es una marca Registrada de Hasbro My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition Which makes it About 5 times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Now featuring new Premium meal options With up to 30 grams Of protein They're big And filling And taste delicious Sesame beef And broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare And ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com Slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer Will not last long Just head over to Nutrisystem.com Slash now And receive over $300 in savings Everything you need To change your life And get healthy Imagine that Vende tu auto Por efectivo hoy Si tiene un automóvil Camioneta o SUV Antiguo del que quiere Deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho Para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener Una cotización Gratuita Y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil Recibir su pago Tu vehículo Ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos Para pagarle El máximo hoy The free iHeartRadio app Is number one For music, radio And podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio Podcast preview December 26 1996 John Ramsey Discovers the lifeless body Of his little girl In the basement Of their Boulder, Colorado Home And the Boulder Police Department Aside was Hey, Ramsey's did it There are a number Of investigators Who all say That the murder Of JonBenet Ramsey Was not done By the family But by intruders Through a series Of botched investigations Multiple district attorneys And finger pointing At family and friends JonBenet's killer Remains at large We looked at Lots of suspects Now The killing Of JonBenet The final suspects Follows a brand new Investigation Into America's Most heinous Unsolved murder In this exclusive 12-part documentary series We're looking into The top 10 suspects That were never pursued Are there other suspects That need to be looked at? Absolutely Should there be other suspects? DNA's collected? Absolutely When lead detective When lead detective Lou Smith died He left behind A list of suspects He felt were most likely Responsible for this crime He may have run out of time But now With that list in hand We'll investigate Each person One by one My name's Doug Longini I've been reporting on this case For 20 years And now assembled A team of investigators To track down Every name On detective Lou Smith's list The Boulder Police Department Still to this day Will not come out And give any information Follow along As theories are tested New DNA evidence Is presented And suspects Are questioned Along the way I believe we have The name of the killer On Lou's list And we need to now Put in the effort Track down these individuals Collect their DNA And rule them In or out Bottom line There's still a killer Out there The killing of John Benet The final suspects Subscribe now To join the journey Listen and follow This podcast for free On the iHeartRadio app Number one for music Radio and podcasts All in one My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition Which makes it About five times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you By Bristol-Myers Squibb and Pfizer Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente De carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con la compañía De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward Y Palm Beach Oye dímelo mi gente Este es Bad Bunny Y Enrique Santos El más que regala En tu mañana Gana tus entradas Para ver a Bad Bunny En su World's Hottest Tour A las 7 y 40 Tu 94 9 Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexana Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Y llámame a mí Enrique Santos A las 8 con 40 minutos Si te quieres ganar tus boletos Para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina It's gonna be awesome Ladies and gentlemen Este año tenemos a Farruko Nicky Jam Jake Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni Y Enrique Iglesias iHeart Radio Fiesta Latina Sábado 15 de octubre En el FTX Arena Y te puedes ganar esos boletos Siendo locutor del día A las 8 con 40 También a las 9 con 40 minutos Dos oportunidades todos los días A las 8 con 40 y 9 con 40 minutos Solo aquí en Tu 94 9 El show de Enrique Santos Feliz lunes Good morning Son las 7 con 50 minutos ¡Enrique! Quédate en donde está la música Y el entretenimiento Está pasando mi gente Es Maluma Baby Y estoy con el número 1 Enrique Santos FamUse Mary Está aquí para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír nuestro Forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Desde el Forum de Radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar recursos gratis Mary.famu.edu Mary Educa Aprende Habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De 15 segundos A 1 de 30 Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con Bonus Play Y duplicamos la música Para celebrar los premios mayores De hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte Que hay 104 premios mayores Experimenta el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lottería de la Florida Debe tener 18 años o más Para jugar Juegos responsablemente Monopoly es una marca Registrada de Hasbro My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition which makes it About 5 times more likely To have a stroke If you have one or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Expect to lose an average 1 to 2 pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight Beef and broccoli Chicken Alfredo Toasted raviolis All easy to prepare And ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com Slash now Right now And receive over $300 In savings They say this special offer Will not last long Just head over to Nutrisystem.com Slash now And receive over $300 In savings Everything you need To change your life And get healthy Imagine that Vende tu auto Por efectivo hoy Si tiene un automóvil Camioneta o SUV Antiguo Del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho Para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener Una cotización Gratuita Y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil Recibir su pago Tu vehículo Ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos Para pagarle El máximo hoy My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition Which makes it About five times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you By Bristol Myers Squibb And Pfizer Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente De carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los nueve 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas En Broward Y Palm Beach Geico asks How would you Love a chance To save some money On insurance Of course you would And when it comes To great rates On insurance Geico can help Like with insurance For your car Truck Motorcycle Boat And RV Even help With homeowners Or renters Coverage Plus add an Easy to use Mobile app Available 24 hour Roadside assistance And more And Geico Is an easy choice Switch today And see all the Ways you could save It's easy Simply go to Geico.com Or contact Your local agent Today No My heart was Racing just Making spaghetti I could have Waited to tell My doctor But I didn't Wait I was short Of breath Just reading A book I could have Delayed Telling my doctor But I didn't Wait They told Their doctors And found out They have Atrial fibrillation A condition Which makes it About five times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heart beat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you By Bristol Myers Squibb And Pfizer La venta De Black Friday Ahora The Mattress Firm Tiene ofertas De verano Que no puedes Perderte Ahorra hasta 600 dólares Y obtén Una base Ajustable Gratis Con compra Elegible De Sealy O compra Tempur-Pedic En stock Para entrega Inmediata Y obtén Un regalo Instantáneo De 300 dólares Válido En accesorios Para dormir Con nuestra Garantía De Me encanta Mi colchón Obten el precio Más bajo Y prueba De sueño De 120 noches Solo en Mattress Firm Se aplica En restricciones Para más detalles Consulten la tienda O en MattressFirm.com Atención Hinchas Del Inter Miami No te pierdas El Gold Deal De Wendy's Por solo 6 dólares Y disfruta Cada partido Con más ganas Que nunca Disponible Solo en Wendy's Participantes Del área Del sur De la Florida Por tiempo Limitado Incluye Un Double Stack 4 Nuggets Un Frosty Junior Papitas Y Coca-Cola Pequeñas My heart Was racing Just making Spaghetti I could have Waited to tell My doctor But I didn't Wait I was short Of breath Just reading A book I could have Delayed Telling my doctor But I didn't Wait They told Their doctors And found out They have Atrial fibrillation A condition Which makes it About 5 times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you By Bristol Myers Squibb and Pfizer Aunque sea Dos o tres días Es dos o tres días Que la persona puede Respirar un poco Como dice Extreme El separo del pobre El tipo va para el mueble There you go El separo del rico Exacto Para Italia Para Grecia Natalia Rápidamente Buenos días Natalia Llamando desde Jacksonville ¿Es buena o mala idea Estos arreglos De estar en una relación Y decir Vamos a dar un tiempo aparte Para extrañarnos Depende del tiempo De la relación Pero yo creo que Jennifer Lopez Lo que está tratando Es cambiar su pasaron Ella no ha sido muy exitosa En sus previas relaciones Entonces ella está Cambiando la jugada Quiere no agotar No cansarse de su pareja No hacer lo mismo Otra estrategia Y fíjate Y buena oportunidad también Porque esta es la segunda Esta es la segunda vez Que está con Ben En otra oportunidad Quizás 2.0 Dave ¿Tú no crees que ellos Hablado de todo esto? ¿Qué no nos funcionó La primera vez? No vamos a cometer Esos mismos errores Ok Fine Muy bien ¿Cómo fue 2.0? Diferencia Entre una relación Y la otra Que he was Daredevil Back then Now he's Batman Batman Y cansadito En las redes sociales Enrique Santo Bueno He's a tired Batman Right now ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce Quédense aquí Con mi pana Enrique Sangos Música Y entretenimiento Famuse Mary Está aquí Para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos De líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír Nuestro forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar Recursos gratis Mary.famu.edu Mary Educa Aprende Habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De 15 segundos A 1 de 30 Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre Tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con bonus play Y duplicamos la música Para celebrar Los premios mayores De hasta 5 millones De dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte Que hay 104 premios mayores Experimenta el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lotería de la Florida Debe tener 18 años o más Para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca Registrada de Hasbro My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition which makes it About 5 times more likely To have a stroke If you have one or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Expect to lose an average 1 to 2 pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight And get healthy Take a second And imagine yourself 20, 30, or even 50 pounds lighter And what it could mean To your health and happiness Now is the time To get healthy With Nutrisystem A proven plan Designed by dieticians Backed by science And super easy to follow You get your breakfast Lunches Dinners And snacks Fully prepared And delivered to your door Now featuring New premium meal options With up to 30 grams Of protein They're big And filling And taste delicious Sesame beef and broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare And ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com Slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer Will not last long Just head over To Nutrisystem.com Slash now And receive over $300 in savings Everything you need To change your life And get healthy Imagine that Vende tu auto Por efectivo hoy Si tiene un automóvil Camioneta o SUV Antiguo del que quiere Deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho Para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una cotización Gratuita Y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil recibir su pago Tu vehículo Ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos para pagarle el máximo hoy Gana tus entradas a nuestro iHeartRadio Fiesta Latina Con Enrique Santos a las 8 y 40 Tu Noventa y cuatro nueve ¿Cuántas sonido? Dame ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagas Llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu noventa y cuatro nueve Número uno para Hedge de hoy Feliz lunes Bueno vamos a conectar Con Fernando Girón De Telemundo 51 ¿Cómo estás Fernando? Hola Enrique Buenos días Una semana más En la tierra Estamos felices por eso Bendecido definitivamente Todos los ojos Obviamente Del sur de la Florida Pendiente Lo que está pasando Comencemos con Cuba Matanzas Con esta emergencia En la zona industrial De Matanzas Donde el régimen Negó Esta misma madrugada Que hubiera estallado El tercer tanque De almensanamiento De que estuvimos ahí Pero se está quemando Eso parece Una cosa Una cosa loca Que se está viendo En las redes sociales Enrique Una noticia Ha acaparado Todo el fin de semana Inicialmente se dijo Que cerca de la medianoche El fuego del segundo tanque Había alcanzado El otro depósito Debido a un cambio En la dirección del viento Bueno esto de momento Hay que decir Ha sido desmentido Y a esta hora Tampoco son buenas Las noticias Sobre los bomberos Que combaten las llamas Porque como sabes Se confirmó Que uno de ellos Murió En las maniobras Y dieciséis Están desaparecidos Este lunes Este lunes Tenemos todo Sobre el desastre Allá en Cuba Lamentable Bien Lamentable Y bueno Finalmente ayer Se juramentó Gustavo Petro La tarde de ayer Como nuevo presidente De Colombia Mucha expectativa al respecto No solo en Colombia Sino en Latinoamérica Presidentes y presidentas Más de seiscientos mil millones Y treinta Sesos totales Y nuestro noticiero A las doce Al mediodía Gracias Fernando Escuchas tu noventa y cuatro Nueve Número uno Para hits de hoy A las nueve con cuarenta minutos Te voy a regalar tus boletos Para iHeart Radio Fiesta Latina Este año Va a ser crazy Sábado 15 de octubre En el FTX Arena Downtown Miami Tendremos a Farruko Nicky Jam Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni Y también recibiendo El iHeart Radio Corazón Latino Award Enrique Iglesias Y te regalo esos boletos A las nueve Con cuarenta minutos Aquí en el show De Enrique Santos Por tu noventa y cuatro nueve Enrique Quédate en donde está La música y el entretenimiento Hola que tal Soy Enrique Iglesias And you're listening to my friend Enrique Santos Famuse Mary Está aquí para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír nuestro Forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar recursos gratis Mary.famu.edu Mary Educa Aprende Habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De quince segundos A uno de treinta Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con bonus play Y duplicamos la música Para celebrar los premios mayores De hasta cinco millones de dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte que hay Ciento cuatro premios mayores Experimente el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lottería de la Florida Debe tener dieciocho años o más Para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca registrada De Hasbro My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition which makes it About five times more likely To have a stroke If you have one or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squib And Pfizer Expect to lose an average One to two pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight And get healthy Take a second And imagine yourself 20, 30, or even 50 pounds lighter And what it could mean To your health and happiness Now is the time To get healthy With Nutrisystem A proven plan Designed by dietitians Backed by science And super easy to follow You get your breakfast Lunches Dinners And snacks Fully prepared And delivered to your door Now featuring New premium meal options With up to 30 30 grams of protein They're big And filling And taste delicious Sesame beef and broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare And ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com Slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer Will not last long Just head over to Nutrisystem.com Slash now And receive over $300 in savings Everything you need To change your life And get healthy Imagine that Vende tu auto Por efectivo hoy Si tiene un automóvil Camioneta o SUV Antiguo del que quiere Deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho Para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una Cotización gratuita Y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil recibir su pago Tu vehículo Ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos Para pagarle El máximo hoy My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition Which makes it About five times More likely to have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer La venta de Black Friday Ahora The Mattress Firm Tiene ofertas de verano Que no puedes perderte Ahorra hasta $600 Y obtén una base ajustable Gratis Con compra elegible De Sealy O compra Tempur-Pedic En stock Para entrega inmediata Y obtén un regalo Instantáneo De $300 Válido en accesorios Para dormir Con nuestra garantía De Me encanta mi colchón Obtén el precio Más bajo Y prueba de sueño De 120 noches Solo en Mattress Firm Se aplican restricciones Para más detalles Consulten la tienda O en MattressFirm.com Geico asks How would you Love a chance To save some money On insurance Of course you would And when it comes To great rates On insurance Geico can help Like with insurance For your car Truck Motorcycle Boat And RV Even help with Homeowners Or renters coverage Plus Add an easy to use Mobile app Available 24 hour Roadside assistance And more And Geico Is an easy choice Switch today And see all the ways You could save It's easy Simply go to No time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Mira Pepe Tener buen gusto Es muy fácil Solo veo ya McDonald's Y pide una de sus Deliciosas bebidas Como un McAfee Frappé McAfee Smoothie O Minute Maid Slashy Pequeños De Strawberry Watermelon O del nuevo Tropical Mango Por solo 1.79 dólares Del 2 al 21 de agosto Es más que una bebida Es una bebida de McDonald's Barabapapa Precios y participación Pueden variar No puede combinarse Con ninguna otra oferta O combo meal Minute Maid Es una marca registrada De Coca-Cola Company My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition which makes it About five times more likely To have a stroke If you have one or more Of these symptoms Irregular heartbeat heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer The free iHeartRadio app Is number one For music, radio And podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of hundreds of thousands Of titles Here's an iHeartRadio Podcast preview In 2014 I went down to Houston To write a story About the worst Major League Baseball team In 50 years It was hard To be A member Of that club If you will And just not Be kind of disappointed Or heartbroken It was just no good news The Astros were terrible But what I saw Was an organization With a plan To get better Led by a visionary General manager Who sought out Every last competitive edge He could find Had you ever been around Anybody like him In baseball? Never 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 So I made a bold prediction On the cover Of Sports Illustrated That the Astros Were about to turn it around And they were going to win The World Series Exactly three years later In 2017 And right on schedule They actually did Some people started Calling me Astrodomus And I published a book Called Astroball The New Way To Win It All But then Late last year A bomb dropped On baseball And on me It turned out The new way to win Might have involved The oldest way Cheating Every time I would throw A change up I would come set And I would hear a bang As the scandal grew It seemed like The Astros' pursuit Of an edge Had pushed them over it How did I miss this? What did it say About the Astros? About baseball? About what happens When we're driven To win At all costs? I'm Ben Reiter And this is The Edge A new podcast From Cadence 13 And the co-creators Of Fiasco And Slow Burn I'm going back To the story I thought I understood And I'm digging deeper And they went too far And now They gotta live with this The rest of their lives The Edge Listen and follow This podcast for free On the iHeartRadio app Number one for music Radio and podcasts All in one app A Choose Malady En el noticiero Choose Manus Y aquí está Choose Malady Aquí Choose Malady Chusma Está aquí Tan tan Me voy Bye Cuídense Hasta aquí El noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama 888 Buffete1 Esto fue Choose Malady Good morning Mi gente La sensación mundial Enrique Iglesias Regresa a Las Vegas Celebrando la independencia De México Con dos espectáculos Viernes 16 Y sábado 17 De septiembre En Resort World Theater Y hoy Te quiero dar la oportunidad De participar Para ganarte un viaje Tres días Dos noches Al Resort World Las Vegas El premio también incluye Dos entradas Para ver a Enrique Iglesias El sábado 17 de septiembre Un meet and greet Lo vas a conocer En persona Y acceso al After Party Íntimo Exclusivo Con Enrique Iglesias Y su equipo Participar es completamente Gratis Simplemente tienes que visitar EnriqueSantos.com Buena suerte Enrique 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 buenos días Saludos a ti A todos por allá Salí entre el programa Todos los días El mejor equipo Que tiene La radio Los escucho todos los días El show De Enrique Santo FamU's Mary Está aquí Para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos De líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír Nuestro forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar Recursos gratis Mary.famu.edu Mary Educa Aprende Habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De quince segundos A uno de treinta Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con bonus play Y duplicamos la música Para celebrar los premios mayores De hasta cinco millones de dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte que hay Ciento cuatro premios mayores Experimente el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lottería de la Florida Debe tener dieciocho años o más Para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca registrada De Hasbro My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition which makes it About five times more likely To have a stroke If you have one or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Expect to lose an average One to two pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight And get healthy Take a second And imagine yourself 20, 30, or even 50 pounds lighter And what it could mean To your health and happiness Now is the time To get healthy With Nutrisystem A proven plan Designed by dieticians Backed by science And super easy to follow You get your breakfast Lunches Dinners And snacks Fully prepared And delivered to your door Now featuring New premium meal options With up to 30 grams Of protein They're big And filling And taste delicious Sesame beef and broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare And ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com Slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer Will not last long Just head over to Nutrisystem.com Slash now And receive over $300 in savings Everything you need To change your life And get healthy Imagine that Vende tu auto Por efectivo hoy Si tiene un automóvil Camioneta O SUV antiguo Del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho Para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener Una cotización Gratuita Y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil Recibir su pago Tu vehículo Ha estado en un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos Para pagarle El máximo hoy My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition Which makes it About five times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you By Bristol-Myers Squibb and Pfizer Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente De carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los 9 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward Y Palm Beach Finding the right person For the job Isn't easy Just ask Someone who Hired a stuntman To do Their home Renovations Just finished A new sunroom Mrs. C The best part Is I used Candy glass For all the windows So you can Do this And this Doesn't hurt A bit either But if you've Got an insurance Question You can always Count on your Local Geico agent They can bundle Your policies Which could Save you Hundreds And if you Heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Atención hinchas Del Inter Miami No te pierdas El Gold Deal De Wendy's Por solo 6 dólares Y disfruta Cada partido Con más ganas Que nunca Disponible solo En Wendy's Participantes Del área Del sur De la Florida Por tiempo Limitado Incluye Un double stack 4 nuggets Un Frosty Junior Papitas Y Coca-Cola Pequeñas La venta De Black Friday Ahora De Mattress Firm Tiene ofertas De verano Que no puedes Perderte Ahorra hasta 600 dólares Y obtén Una base Ajustable Gratis Con compra Elegible De Sealy O compra Tempur-Pedic En stock Para entrega Inmediata Y obtén Un regalo Instantáneo De 300 dólares Válido En accesorios Para dormir Con nuestra Garantía De Me encanta Mi colchón Obtén El precio Más bajo Y prueba De sueño De 120 Noches Solo en Mattress Firm Se aplican Restricciones Para más detalles Consulten la tienda O en Mattress Firm Punto com Gana tus entradas A nuestro iHoch Radio Fiesta Latina Con Enrique Santos A las 9 y 40 Tú 94 9 Este Miki Jam Quédate aquí En sintonía Con Enrique Santos Música Y entretenimiento FAMU's Mary Está aquí Para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos De líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír Nuestro forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar Recursos gratis Mary.famu.edu Mary Educa Aprende Habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De 15 segundos A uno de 30 Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con bonus play Y duplicamos la música Para celebrar los premios mayores De hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte que hay 104 premios mayores Experimente el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lottería de la Florida Debe tener 18 años o más para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca registrada De Hasbro Baseball Basketball Soccer Tennis No matter what your game is Defense matters Same thing goes for COVID-19 Help protect yourself with a booster shot Now recommended for people 5 years and older Schedule an appointment as soon as you are eligible Following completion of your primary series Sponsored by Pfizer and BioNTech Expect to lose an average 1-2 pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight and get healthy Take a second And imagine yourself 20, 30 or even 50 pounds lighter And what it could mean to your health and happiness Now is the time to get healthy with Nutrisystem A proven plan designed by dietitians Backed by science and super easy to follow You get your breakfasts, lunches, dinners and snacks Fully prepared and delivered to your door Now featuring new premium meal options With up to 30 grams of protein They're big and filling and taste delicious Sesame beef and broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare and ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer will not last long Just head over to Nutrisystem.com slash now And receive over $300 in savings Everything you need to change your life and get healthy Imagine that Vende tu auto por efectivo hoy Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una cotización gratuita y sin obligación LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es, 800-962-2277 Estamos listos para pagarle el máximo hoy You know what a booster shot can be like? Charging a cell phone Just like a cell phone charger helps restore your battery A booster is given after a primary series vaccination To enhance or restore protection against COVID-19 Which wanes over time Boosters are recommended for people five years and older Schedule a booster appointment as soon as eligible You can even make the appointment on your phone As long as it's charged Sponsored by Pfizer and BioNTech See tracks? Think train Last year alone There were nearly 400 crashes involving trains and cars on Florida roads If you're crossing tracks, stay focused on what's happening around you Follow all signs, watch for flashing lights And expect to train at any time, day or night With your help, we can prevent track tragedies and get everyone home safely Brought to you by the Florida Department of Transportation You know what a booster shot can be like? Charging a cell phone Just like a cell phone charger helps restore your battery A booster is given after a primary series vaccination To enhance or restore protection against COVID-19 Which wanes over time Boosters are recommended for people five years and older Schedule a booster appointment as soon as eligible You can even make the appointment on your phone As long as it's charged Sponsored by Pfizer and BioNTech La venta de Black Friday ahora The Mattress Firm Tiene ofertas de verano que no puedes perderte Ahorra hasta 600 dólares Y obtén una base ajustable gratis Con compra elegible de Silly O compra Tempur-Pedic en stock para entrega inmediata Y obtén un regalo instantáneo de 300 dólares Válido en accesorios para dormir Con nuestra garantía de Me encanta mi colchón Obtén el precio más bajo Y prueba de sueño de 120 noches Solo en Mattress Firm Si aplica en restricciones para más detalles Consulta en la tienda o en MattressFirm.com You know what a booster shot can be like? Charging a cell phone Just like a cell phone charger helps restore your battery A booster is given after a primary series vaccination To enhance or restore protection against COVID-19 Which wanes over time Boosters are recommended for people five years and older Schedule a booster appointment as soon as eligible You can even make the appointment on your phone As long as it's charged Sponsored by Pfizer and BioNTech Durante la guerra civil Le llamaban corazón de soldado Después de la segunda guerra mundial Le llamaban reacción exagerada al estrés Le han llamado neurosis de guerra Y fatiga de combate Hoy le llamamos trastorno de estrés postraumático Y afecta a uno de cada cinco soldados Que regresan de la guerra en Irak y Afganistán No es una herida que podemos ver Pero puede tener repercusiones serias Bajo el estrés postraumático Los soldados no pueden vivir una vida normal Sus relaciones con las demás personas Se ven seriamente perjudicadas Y les es difícil mantener un trabajo estable El proyecto Wounded Warriors Ofrece alivio y apoyo a los soldados Que padecen de estrés postraumático Y otros traumas de guerra Sean o no visibles las heridas Averigua lo que tú puedes hacer Para ayudar a los soldados Las víctimas de la guerra Que muchas veces son olvidadas Por favor visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Accidentes Traffic Ticket Inmigración Alexiana Miami Llámame a mí Famous Mary Únete a la conversación sobre el cannabis Partes del siguiente programa son pregrabados Desde los estudios Desde los estudios de Energy and Nadine Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 WCTU FM Miami Beach iHeart Una estación iHeart Latino Que puedes escuchar donde quiera Donde quiera Así es Y completamente gratis Con el iHeart Radio Radio App Número uno para música Radio y podcast Todo en una sola aplicación Becky G Estará en nuestro iHeart Radio Fiesta Latina 2022 15 de octubre En el FTX Arena Compra tus entradas ahora mismo En Ticketmaster.com Tu 94.9 Somos La música de ahora Tu 94.9 Número uno Para hits de hoy Let me guess Tu quieres ganar entradas Para Bad Bunny Yes Ok I got you Hoy a las 12 y 35 Conmigo la Grima Latina Ok Alright Awesome Thank you so much Diviértete cada mañana Con Enrique Santos Mientras ganas tus entradas A Fiesta Latina Con tan solo ser El locutor del día No necesitas tener una voz privilegiada Solo imitar A nuestro locutor De Fiesta Latina IHeart Radio Te presenta Fiesta Latina El sábado Octubre 15 Nicky Jan Farruko Enrique Iglesia Becky G Si te gustan los mayores Ya nos hacemos responsables Por anuncios al garete Y así de fácil Obtienes tus entradas A nuestro iHeart Radio Fiesta Latina 2022 Gana los tuyos A las 8 y 40 Y 9 y 40 De la mañana Con Enrique Santos Por tu 94 a 9 FAMU's Mary Está aquí para que aprendas Encuentra respuestas A tus preguntas Sobre la marihuana Escucha consejos de líderes Únete a eventos En nuestra comunidad Y sintoniza Para oír nuestro Forum virtual Sobre el cannabis Conoce los datos E infórmate Sigue a Mary En todas sus plataformas sociales Escucha sus podcasts Del forum de radio Y visita Mary.famu.edu Para explorar Recursos gratis Mary.famu.edu Mary.educa Aprende Habla Como hay mucho que decir De los raspaditos Monopoly Doubler Duplicamos este comercial De 15 segundos A uno de 30 Y duplicamos los anunciantes Para hablar sobre tu oportunidad De duplicar tus ganancias O ganar con bonus play Y duplicamos la música Para celebrar los premios mayores De hasta 5 millones de dólares Y duplicamos la velocidad Para recordarte que hay 104 premios mayores Experimente el efecto Doubler Con los raspaditos Monopoly Doubler De la Lotería de la Florida Debe tener 18 años o más Para jugar Juegue responsablemente Monopoly es una marca registrada De Hasbro My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition Which makes it About 5 times More likely To have a stroke If you have One or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time To wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Expect to lose an average One to two pounds a week Offer restrictions apply See website for details If you need to lose weight And get healthy Take a second And imagine yourself 20, 30, or even 50 pounds lighter And what it could mean To your health and happiness Now is the time To get healthy With Nutrisystem A proven plan Designed by dietitians Backed by science And super easy to follow You get your breakfast Lunches Dinners And snacks Fully prepared And delivered to your door Now featuring New premium meal options With up to 30 grams Of protein They're big And filling And taste delicious Sesame beef and broccoli Chicken alfredo Toasted raviolis All easy to prepare And ready in minutes Get started today Go to Nutrisystem.com Slash now Right now And receive over $300 in savings They say this special offer Will not last long Just head over to Nutrisystem.com Slash now And receive over $300 in savings Everything you need To change your life And get healthy Imagine that Vende tu auto Por efectivo hoy Si tiene un automóvil Camioneta o SUV Antiguo del que quiere Deshacerte LKQ Pick Your Part Le pagará mucho para ellos Incluso los recogemos Llama al 1-800-962-CARS Para obtener una cotización Gratuita Y sin obligación LKQ Pick Your Part Hace fácil recibir su pago Tu vehículo ha estado En un choque No hay problema Llama al 1-800-962-CARS Así es 800-962-2277 Estamos listos para pagarle El máximo hoy My heart was racing Just making spaghetti I could have waited To tell my doctor But I didn't wait I was short of breath Just reading a book I could have delayed Telling my doctor But I didn't wait They told their doctors And found out They have atrial fibrillation A condition which makes it About five times more likely To have a stroke If you have one or more Of these symptoms Irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness This is no time to wait Contact your doctor Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Geico presents Daily Affirmations Repeat after me Our thoughts are like the ocean Our thoughts are like the ocean Our thoughts create our reality Our thoughts create our reality We're thinking Geico offers claim service 24-7 With personalized attention From an assigned team Geico offers claim service Um, I wasn't thinking that We think it And it becomes our reality So, uh, what about Washboard abs? Let's give it a go Think really hard Okay, abs, abs, abs Keep thinking To manifest more Geico In your life Go to geico.com Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente de carro Caída o resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga el dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando con La investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero La venta Basta 600 dólares y obtén una base ajustable gratis con compra elegible de Sealy. O compra Tempur-Pedic en stock para entrega inmediata. Y obtén un regalo instantáneo de 300 dólares. Válido en accesorios para dormir. Con nuestra garantía de me encanta mi colchón. Obtén el precio más bajo y prueba de sueño de 120 noches. Solo en Mattress Firm. Se aplica en restricciones para más detalles. Consulta en la tienda o en MattressFirm.com Envíanos un mensaje de voz presionando el botón del micrófono dentro del iHeart Radio. Más de tus hits de hoy. Aquí, tú. 94.9